Sonic and All Stars Racing Transformers Sonic and All Stars 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 Bueno, este juego no solamente iremos con coche por tierra, sino que también si pisamos agua nuestros vehículos se transformarán en barcos y si caemos por un barranco se transformarán en aviones, por deciros algo. Ahora lo veremos, vemos que también tiene atajos, además es estilo Mario Kart y la verdad que el juego ha pasado desapercibido y está muy 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 bien y por eso os lo traigo para que lo veáis, que ahora mismo está muy bien de precio, no es un juego nuevo, ha salido hace tiempo, ese turno es mío, no le pido el ítem, me ha hecho nada más, sabía yo que me daba. Voy por ahí, estoy seguro que adelantó más de uno de las rocas. Yo lo he conseguido por 20 euros de primera mano, pero por segunda mano a lo mejor podéis conseguir más barato incluso y la verdad que he hecho una muy buena compra, creo yo, ya me diréis que os parece el juego, los que veáis, espero no tener problema de copyright, eso me voy por ahí, que antes no he ido. Me voy por ahí, que antes no he ido. Y empujándome el tío. Oh, no me sé los turnos de memoria del Dark Reef. Perfecto. Voy tercero que es lo que tengo que quedar y entramos en la vuelta final, nos transformamos en barco, porque vamos por agua, que también nos podemos transformar en avión, nuestro vehículo. finalizando. Me es trapille, pero vamos. Vamos por aquí, por aquí, por aquí. Por ahí veo otro turbo. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Gira como yo quiero. Mierda Se me va el barco, se me va el barco Bien, 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 bien No se como queda al final Cuarto No he conseguido No he conseguido el evento Bueno, espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente video Dadle like si queréis seguir viendo esta serie Porque yo creo que es muy buena Y bueno, la serie ya sabéis Que decidís vosotros lo que duren Nos vemos en el siguiente video Hasta luego, deus Pegatinas desbloqueadas Pegatinas desbloqueadas Pegatinas desbloqueadas